¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en Sucre, la capital de Bolivia. Me encuentro por aquí cerca de la piscina olímpica. Y por esta zona siempre vengo con suerte, haciendo trámites, mira. Ya saben, para mi emprendimiento, la anterior vez, aquí al fondo, por donde está pasando el micro, ahí me encontré 10 bolivianos. Entonces, ahora vuelvo a hacer otro trámite y me encuentro otros 10. Mira, mira que locura. Lo voy a alzar. Mira, de hecho está ahí, con un poco de tierra incluso. Mira, pueden notar. Es una locura amigos. Vamos a invertir estos 10 más los otros 10 que me encontré la anterior vez. Y nos vamos a hacer millonarios. ¡Saludos! Yo no creo en la suerte, pero sí creo en el trabajo duro y en el éxito que se va a venir después. Así que, síganme amigos. La vida es única. Hay que triunfar en esta vida. Hazte rico o muere en el intento. Saludos de parte de Noé Salazar Castillo, más conocido como Bingley 24-7. Y ya vamos a hacer un 3-7. Paso 9. Paso 9. Paso 9. Paso 10.